Música 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 Como siempre aquí ya mero terminamos Bueno ya vamos un poquito mejor Y Este Ya vamos acercándonos un poquito más A lo que viene siendo Este el final Una cosa de las que estaba pensando Mientras Estaba aquí Era de que Ya tengo Mi arco de fuego Y mi arco de infinidad Pero lo que estaba pensando Es de que no va a ser suficiente El dragón Puede que se esté un poquito difícil Y si recuerdan Me salió muy mal Este Bueno aquí no lo tengo Déjenme ver Juego y infinidad Me salieron muy mal No podía encontrar el El arco de infinidad Entonces lo que estaba pasando Era que Estaba sacando un montón de De arcos encantados Poder 5 Poder 4 Poder 5 Poder 5 Nuevamente Empuje 2 Y poder 4 Entonces está bueno Y los de poder 5 También quiere decir Que están muy muy fuertes Filo 1 Entonces tengo bastantes cosas Bueno este arco Inrompible Eficiencia Toque Bueno Eso lo dejamos aquí Todo lo que estaba pensando Señores Es este Por qué no En vez de Irme luego luego Al infierno Preparo este episodio Para Bueno Esto lo odio No necesito Toda esta carne Tonta Porque no preparo Este episodio Vamos a ver Nos podemos subir aquí No Veo Tampoco Está más Este Por qué no me preparo Este En este episodio Y agarro un montón de flechas Ya sea Ahorita me voy a fijar Con qué se puede mejor Si puedo Este Quizás con gallinas No sé cuántas haya Pero bueno A ver Déjenme ver cuántas puedo juntar Ah Pero pues ni esto voy a poder Déjenme tiro Toda esta carne Podrida Que La odio A ver cómo se tira Con El alt Ahí está Ok Ah Qué más quiero tirar Ah El cuero No me gusta Ni esto Ni esto Ok Ah Entonces lo que Quería hacer aquí Es mirar A ver si Si Se pueden con gallinas Con gallinas Pero al parecer No tengo muchas gallinas Vamos a ver Velocidad Para andar para ir Para acá Como si nada Ok Al parecer no Tengo muchas gallinas Como que desaparecen O algo Si se dan cuenta Este Tenía como cuatro gallinas Ahora nomás me queda Este pollito Creo que tienen que ser 100% encerradas Creo que es mi culpa Por no encerrarlos Aquí Este Ay Hijo de tu madre Se me olvida Que no puedo poner Bloques enteros Porque se ponen a Tun Tun Tuns 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 Dale 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 Chin Me van a descubrir Aquí Que ya las entrené Al Capón No 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 Digo que al Capón Este Estaría Hasta sonreiste Cabrón Eh Ah ok Juro que Hiper Juro que Hasta me sonreio La Bueno Lo que estamos diciendo Señores Es de que Me va a costar Un montón De tiempo Y esfuerzo Y todo eso Quizás con el dragón Todo lo que voy a hacer Es expander Esta Trampa Entonces ahorita Voy a ir a hacer eso Y así que van a decir No pero pensamos Que ya ibas a ir Con el dragón Y esto y que lo otro Ah pero compréndame Que si no Hago esto Este Me va a costar Un montón De De trabajo Quizás Quizás Matarlo Ojalá y que no vaya a ir Y que Como de tres putacitos Ya se muera Entonces Lo que quiero hacer Es mejor Ah Vamos a Llevar pociones De De velocidad Porque me gusta La velocidad A mi señores Instantánea Fuerza Todo eso Muy bien Llevamos cubetas Necesitamos llevar Cubetas Llenas Llenitas de agua Ah Ah Ok 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 Miren Aquí quedó Solamente una O sea Es Es muy poco Ah La madera que tengo Vamos a ver Creo que Voy a necesitar Hasta más madera Ah Tengo Que son Dos Cuatro Seis Seis de madera Que más podemos Necesitamos Piedra Quizás Ah Hasta Nether Le metemos Ahí Una piedra Regular Vamos a ver Que más Nos llevamos Ah Piedra Arena No Para Para Esto Esto Para El Techo Si Por Que no Vamos a Quitarnos Todas las Cosas Que no Necesitemos Esto 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 Madera 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 Al cabo Si necesito Voy Tumbo Un árbol De los Que Tengo Allí Ok Esto Ah Flechas Nos llevamos Cinco Bueno Para Que las necesitamos Ahorita Ok Señores Toda esta Madera Ya Esto Es Todo lo Que tengo De material Tendré Que ir A Algún Otro Lado A hacerlo Entonces Les digo Que si Caen Ah Necesito Necesito Antorchas Y bastantes Para andar Pero Antorchas No tengo Ay Dios 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 Antorchas 37 Ya con Estas Vamonos Ok Vamos a ver Hace mucho Que no Subo Aquí No se Ni que Pedo A ver Como esta Todo Lo que si Bueno Necesito Comer Ok Lo que si Se Es que Van a Estar Aquí Varios Zombies Entonces Voy a tener Que Con mi Espada Chingármelos Y quizás Empezar Con la Madera Bueno Ah Mi Hacha Vamos a ver Un poquito Más Ser que Les enseño Cómo se Expanden Estas Estas Este Trampas Señores Muy bien Ya no hay Nada Muy Muy bien Poner Una por aquí Otra por acá Con los Shaders Ya sé que no se ve Muy bien Señores Ustedes van a decir Bueno Que no le pusiste Luz Y no se mira Pero pues Así es Con los Shaders Me hubiera traído Una cama Para ya no Tener que ir Hasta abajo Pero bueno Aquí necesitamos Extender Todo esto Que hice Para este lado Mira Hasta le metí Wool Y no sé Que fregados Ok Aquí está esto Entonces de aquí A ver si no me caigo Entonces Extenderlo Hacia acá Ok Ahora acá Aquí está Vamos a ver Vamos a expander Esto Quizás Nada más Con uno Y luego Le subo Le Le aumento Para acá Para arriba Pues ahí ya Tengo esta base Quizás sea mejor Nada más Extenderlo Hacia arriba Todo Lo hice así Largo Y todo Porque pensaba Ser un generador De 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 Como se dice De eficiencia De Experiencia Por eso Lo puse así Señores Entonces Como no termina Siendo El de experiencia Pues se quedó así Pero bueno Vamos a ver Entonces aquí está Esto Si quisiéramos Hacer la trampa Aquí Y si la vamos a hacer Aquí mejor Y vamos a seguir Haciéndola Para arriba Vamos a poner Aquí Vamos a poner Esta está Muy blandita Entonces la vamos a poner Aquí Aquí es donde va a caer El agua Y vamos a ver Que más Pues Uno Dos Y Tres Y ya se está Metiendo el sol Así es que Vámonos Miren como va La isla Bastante bien Allí tenemos Nuestros animalitos La trampa Que no funciona Muy bien Que digamos Ha matado bastante El trigo Ya está casi Todo hecho Este Generador Todo Todo Y todo Por ahí va Bueno Esta trampa Es una de las más sencillas Híjole ¿Cómo le haré? ¿Me llevaré a una cama? No En un día la termino En un día la termino Todo esto Voy a hacer Voy a tratar de hacer Tres niveles de la trampa Para extenderla Y quizás la haga doble O sea Quizás le haga aquí Una trampa A la izquierda Y luego la levante Dos o tres veces También Pero vamos a ver Cojines Tío Ahora vamos a ver Ok Aquí está Entonces Vamos a quitar Todas estas madres Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Señores Ah ¿Saben qué señores? Este Esto está medio aburrido Pero si quiero Si quiero que lo vean Cómo se construye Todo esto Así es que le voy a Pausar aquí Y ahorita regreso Le voy a adelantar Digo ¿Señores? 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 ¡Suscríbete! 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 Y como pueden ver, ya terminé Todo lo que tenía que hacer Lo único que estoy haciendo es la limpieza Limpieza general En sí a lo que me refiero es de que ya Bueno, vamos a hacer Este ya va a estar listo Ya le puse su agua Vamos a ver Este ya está listo para estrenar Lo único que tenemos que hacer aquí es un poquito de Vamos a ver No le dejé espacio Chingado A ver Aquí está Aquí Nada más necesitamos limpiar Todo este pedazo señores, entonces lo que quiere decir Es de que Aquí este cuadro de 4x4 Miren, aquí se los voy a enseñar Aquí también Ok Aquí va a estar la pared Aquí donde estoy parado Ok Y quizás me caiga Bueno, ahorita miramos para donde me caigo Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es tapar Hasta aquí Y esto va a ser pared Entonces esto, esto, esto Aquí también va a ser pared Ok Entonces ya nomás se tapa esto Ojalá que tenga suficiente madera Creo que sí Pero uno nunca sabe Bastante No me di cuenta que se iba a necesitar tanta Ok, aquí está En este tramo Vamos a ver Aquí lo tapamos Ok, listo Este ya está señores Aquí van a andar los hombres Se va a decir Vamos a ver Bueno